Tú, solamente tú Sin explicación Si mi sol eras tú Si mi luna eras tú Si mi sueño de amor eras tú Si mi agua eras tú Si mi pan eras tú Si mi alma y mi vida eras tú Tú, tú, tú Que sin motivo me abandonas tú Tú, tú, tú Que sin piedad me dejas solo tú ¿Para qué luchar? ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir sin ti? ¿Para qué esperar? ¿Para qué luchar? ¿Para qué vivir sin ti? ¿Para qué llorar? ¿Para qué seguir? Si mi luz eras tú Si mi estrella eras tú Si mi paz en la noche eras tú Si mi sangre eras tú Si mi cruz eras tú Si mi vida y mi muerte eras tú Tú, tú, tú Que sin motivo me abandonas tú Tú, tú, tú Que sin piedad me dejas solo tú Hoy sin motivo Te vas de mí Desde ese momento para mí Todo ha llegado a su fin Hoy sin motivo Te vas de mí Dime por qué te vas ahora Dime por qué tú me abandonas Hoy sin motivo Te vas de mí Te vas de mí Explícame ya tu motivo Explica por qué te vas ahora Hoy sin motivo Te vas de mí Yo quisiera que te ganes Si tú no lo quieres Me duele, me duele Hoy sin motivo Te vas de mí Te vas de mí Compréndeme que te quiero Sin ti me muero Sin ti me muero Hoy sin motivo Te vas de mí Y que hay el amor que te ha gritado Por qué no me has explicado Hoy sin motivo Te vas de mí ¿A qué quieres tú ¿A qué quieres tú? ¿Por qué te dejas tú? Hoy sin motivo Te vas de mí Te vas y no das una explicación Pero dame una razón Tú Solamente tú Te vas y no das una explicación Yo quería que te vas allá Todo 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 Todo